De nuevo la tribu, el pie del queñón, los Jackies de Obregón, pasión, orgullo, mi tradición, los Jackies de Obregón, que empiece la fiesta... Amigos de Jackies TV, un gusto saludarlos una vez más. Estamos en el terreno de juego del Equino Veterans Memorial Stadium, donde arrancó la fiesta mexicana del béisbol aquí en Tucson. Y bueno, los Jackies de Obregón de Juriza, pues no pudieron iniciar con el pie derecho su participación. Terminaron cayendo dos carreras por uno en un buen duelo de picheo, donde los Jackies tuvieron la oportunidad incluso en la novena entrada con la carrera potencial del empate a solamente 90 pies del comp. No se pudo y bueno, finalmente pues destacar lo que hizo por supuesto la figura de Luis Fernando Urias, este joven que apenas se integró a la pretemporada de los Jackies y logró debutar con par de imparables. Y por cierto, Juriza, pues hubo palabras interesantes de parte de él. Así es, Orlando, hola amigos de Jackies TV, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Urias. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que nos dijo de esta pretemporada? Pues la verdad muy contento de estar aquí de vuelta con Jackies de Obregón y solo demasiado satisfecho con el trabajo que tuve. Y pues ojalá pueda aportar lo que dicen allá a este equipo para poder ganar y a los play-offs y todo. Así es, Luis. Obviamente esperas tener nuevas oportunidades aquí con Jackies de Ciudad Obregón. Sí, claro, o sea, vengo por un puesto, ojalá pueda jugar todos los días y como dije, aportar lo mejor de mí para el equipo. ¿Algo que quisieras agregar? Nada, que estoy muy contento de estar de vuelta aquí con Obregón. Y bien, amigos de Jackies TV, pues estas fueron las palabras de Luis Urias. Por otra parte, destacamos la actuación de José Félix, el cual tuvo dos hits y una carrera producida. Bueno, pitcher ganador de este encuentro, esto en calidad relevo, Dalton Rodríguez por Mexicali. La derrota fue para Daniel Duarte también como pitcher relevista. Y bueno, para este viernes, el equipo de los Jackies de Obregón estará encarando su segundo compromiso enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo, un duelo que sin duda espera la afición aquí en Tucson. Y bien, amigos, los invitamos a que entren a nuestras redes sociales, Facebook Jackies de Obregón Oficial, nuestro Twitter arroba Jackies guión bajo oficial y nuestro canal de YouTube Jackies TV Oficial. Jackies, pasión, orgullo, tradición.